Oye, y ya me llegó la invitación por Facebook ¿A dónde? A los 15 de Rubí Vamos todos a bailar, estamos invitados Vamos, vamos Yo también voy, vamos El 26 de Diciembre, vamos todos a bailar A los 15 de Rubí, vamos todos a pistear Su papá nos invitó, no le vamos a fallar Nos vemos ahí en la joya, la chiva yo voy a ganar O mamá viene a bailar, con Putin y con Cresencio Y al son del tambor de viento, la cumbia se oye sonar ¿A dónde vamos? A los 15 de Rubí ¿Dónde bailamos? En los 15 de Rubí ¿Dónde pisteamos? En los 15 de Rubí ¡Amanecer! En los 15 de Rubí Y en los 15 de Rubí ¿Adivina quién va a tocar? La sonora ¡Escandalosa! Oye, y don Cresencio se está rajando Dice que es pura familia ¡Vámonos, vamos todos, vamos todos! A Rubí no la conozco, a su papá por igual Pero con tanto alboroto, todos vamos a gorrear Su papá nos invitó, no le vamos a fallar Nos vemos ahí en la joya, la chiva quiero ganar Obama viene a bailar, con Putin y con Cresencio Y al son del tambor de viento, la cumbia se oye sonar ¿A dónde vamos? A los 15 de Rubí ¿Dónde pisteamos? En los 15 de Rubí Y aparecemos En los 15 de Rubí ¡Hasta caer muero! ¡Eh! Y nos vemos todos En los 15 de Rubí En la joya Para bailar Gozar Para pistear Y sobre todo a los gorrones ¡Epa! ¡Fuena abajo! ¡Fuena abajo! ¡Fuena abajo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!